Música Tenemos la ecuación dos tercios x más un cuarto igual a un medio x más un tercio. Como pueden observar los coeficientes son fracciones, dos tercios, un cuarto, un medio y un tercio. Para resolver la ecuación, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Los denominadores son 3, 4, 2 y 3. Entonces calculamos el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4. Hay muchas técnicas para calcular el mínimo común múltiplo. Nosotros utilizaremos la técnica más conocida. Ahora, copiamos 2, 3 y 4, debemos descomponer en sus factores primos. Recordamos cuáles son los números primos. Llamamos número primo a los números que se dividen entre la unidad y consigo mismo. Los números primos son 2, 3, 5, 7, etc. Tenemos los números 2, 3 y 4. Se puede dividir entre el primer número primo. Es decir, entre 2. Anotamos 2 y dividimos. 2 entre 2, 1. 3 entre 2 no es posible. Copiamos 3. 4 entre 2 es 2. Aún se puede dividir entre 2. Aún se puede dividir entre 3, 2 entre 2 es 1. Nos queda el número 3. Trabajamos con el segundo número primo. 3. Anotamos 3. Dividimos 3 entre 3, 1. Hemos descompuesto los números 2, 3 y 4 en factores primos. Ahora multiplicamos los factores primos. 2 por 2 por 3. 2 por 2 nos da 4 por 3, 12. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 es igual a 12. Copiamos la ecuación. Ahora multiplicamos a cada término de la ecuación por el mínimo común múltiplo. Es decir, por 12. Multiplicando se tiene de esta manera. Resolviendo. Lo común es multiplicar 2 por 12 es 24. Entre 3 nos da 8. No es el camino más adecuado. La forma más adecuada es la siguiente. Dividimos 2 entre 3 nos da 4. Multiplicamos por 2 se tiene 8. 8x más 2 entre 4, 3. Por 1, 3. Es igual. 2 entre 2 es 6. Por 1, 6x. Más 2 entre 3, 4. Por 1, 4. Como pueden observar, los coeficientes de la ecuación ahora son números enteros. 8, 3, 6 y 4. Los términos que tienen variable ubicamos en el primer miembro y las constantes en el segundo miembro. Copiamos 8x es igual a 4. Aplicando reglas. 6x del segundo miembro pasa al primer miembro con su operación contraria, menos 6x. Más 3 pasa al segundo miembro como menos 3. Resolviendo términos semejantes. 8x menos 6x. 8 menos 6 nos da 2. Se tiene 2x. 4 menos 3 es igual a 1. Tenemos 2x es igual a 1. 2 se está multiplicando a x. Aplicando propiedades, dividimos a ambos miembros entre 2. Simplificando en el numerador 2, en el denominador 2, nos da como resultado final, x es igual a 1 medio. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.